Hola a todos, todas, todis, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos al vídeo en el que vamos a utilizar todo lo que tengo en esta mesa para decorar la mibichoza de navidad, esto va a ser Winter Wonderland Vale, os voy a empezar enseñando que es lo que tengo por aquí tengo mi árbol de navidad, el blanco, que es el que voy a poner y todo esto es lo que tengo, os voy enseñando, mira en esta bolsa del año pasado tengo las bolas del árbol que como el árbol es blanco son turquesa, a juego con el salón tengo un montón de vinilos con formas diferentes para poner en las vitrinas y en las ventanas y esto es el circulito de pelito blanco que tapa el pie del árbol por aquí tengo mucha cosa nueva, aquí tengo los tres calcetines que van a ir en la chimenea el de abelino, que chiquitín y estos dos calcetines esto lo he comprado en un bazar local, mira precios 2.25 los calcetines grandes y el chiquitín 1.50 mira que costa, mira abelino tu calcetín tu calcetín para la chimenea, para tus regalos le he sido infiel a Bath & Body Works aunque tengo que decir que tengo también una de Bath & Body Works para poner pero es que vi esta de Yankee Candle en Amazon Christmas Cookie y dije no me puedo resistir así que la he cogido por aquí tengo, vamos a ver esto que me ha llegado hoy tengo, a ver un momento aquí abajo habríamos puesto que abajo no vale, esto es una de esta, se me ha ido el nombre se me ha ido el nombre, pero en forma circular para poner la puerta esto es una que creo que voy a poner al final encima de la chimenea o por los cuadros no lo tengo muy claro y que viene hecha un mazacote esto son que se puede utilizar también estos de Amazon lo podéis utilizar también para dejar el bolso cuando íbamos a los bares para no tener que dejar el bolso en el suelo pero es para los calcetines y la chimenea esto lo he comprado en el bazar la pena es que aquí no cabe una vela de Bazaan Body Works a ver si cabe esta mira, ves, perfecto las de Bazaan Body Works de hecho, mirad, pero os lo enseño esta es la vela que tengo para navidad de Bazaan Body Works mira que bonita pero la probé ya en este centro de mesa y a pesar de que viene con un vaso que es muy parecido no cabe y esto lo compré en el bazar también y me costó no lo pone no sé si lo pondré por abajo 5 de euros ala un centro de mesa de maderita con unas piñas perfecto y este plato plateado para cambiar el blanco que tengo ahí en la mesa central voy a poner uno plateado y lo que tengo aquí debajo esto es de Amazon son unas fundas para los cojines del sofá ala vamos a dejar esto aquí así todo lo ordenado que se pueda ¿qué más tengo por aquí? vale esto lo tengo de hace ya varias navidades lo tengo que pegar porque se ha despegado son unos cascabeles como con unas bolitas de acebo vale tenemos esto tengo esto es nuevo de este año lo he encontrado en el bazar y obviamente adivinéis por lo que lo he comprado por los colores me costó mira un euro con 80 un trineo con un cascabel Merry Christmas y esto también es del bazar este móvil que yo creo que esto lo voy a colgar encima de la puerta de mi habitación y me costó 2,95 bueno aquí tengo diferentes espumillones del año pasado este verde con las puntas blancas tengo este también color oro rosa del año pasado lo he sacado de la caja de navidad que tenía en el trastero junto con estas luces que no no se encienden estas son de primar si no recuerdo mal que tienen forma de estrella y de arbolito de navidad pero el interruptor está roto así que a lo mejor las cuelgo por ahí y ya está Alexa pon la playlist canciones de navidad oh 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 la 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 oh oh la 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 making our Christmas memories I've been working so much lately I can barely find the time to sleep yeah I spend my time running around keeping people pleased but this is my favorite holiday it's a chance to start over new cause I missed you so I'm letting go of everything but you these are the good times with you these are the good times with you baby this year it's just gonna be you and me hang by the fire and chill isn't this how it's supposed to be making our Christmas memories oh and I've been longing to hold you close forget about everyone else isn't this how it's supposed to be making our Christmas memories oh oh la 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 oh 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 la 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 oh oh la 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 making our Christmas memories I've been wrapping presents for you I've been hanging marbles in the tree and I've lit my house with Christmas lights so you should come back home to me and when we wake up in the morning I'm gonna play those carols that you love we'll be singing all the melodies until the sun comes up these are the good times with you baby this year it's just gonna be you and me hang by the fire and chill isn't this how it's supposed to be making our Christmas memories oh and I've been longing to hold you close forget about everyone else isn't this how it's supposed to be making our Christmas memories oh 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 la 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 oh 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 la 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 oh 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 la 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 making our Christmas memories yes these are the good times with you don't even care what we do if I spend it with you if I spend it with you just you and nobody else it's so good to see you again to see you again baby this year it's just gonna be you and me I've been longing to hold you close just forget about everyone else isn't this how it's supposed to be making our Christmas memories are you prepared for the final well a la entrada a la puerta del salón que es lo único que he decorado tengo estas luces que ya no son luces porque se estrofeó el enchufe eran originalmente de Primark no sé si de las navidades pasadas o la anterior pero bueno que como son muy monas pues las he puesto alrededor del marco de la puerta y luego tengo aquí esta puerta siempre está abierta así que no va a estar molestando bueno bueno pues os enseño un poco que tenemos por aquí esto me encanta fíjate que estuve a punto de no comprarlo y la única pega que le pongo es que pierde un montón de purpurina o sea he tenido que barrer esta parte del suelo siete veces siete veces ya esto lo compré online mirad la cajita de información porque todo lo que haya comprado online o se pueda encontrar online os lo voy a dejar ahí esta corona no sabía si ponerla en la puerta de casa mira con la manzanita ahí con la purpurina la florecique ay que bonita me encanta me encanta al final y esta pared como estaba tan desnudita que todavía no he decidido que poner aquí pues ahí lo tengo y hace juego el color de esta de esta purpurina con esta tira de espumillón que se la he puesto aquí en el árbol de abelino lo digo lo llamo el árbol de abelino porque su comida suele estar aquí lo que pasa que ahora estoy fregando los platos le he fregado sus platitos y luego por aquí si te das cuenta mira espera que os lo enseño otro ángulo ese lado es todo blanco y turquesa los cojines bueno obviamente el árbol y las bolas etcétera pero de este lado ya que estaba aquí la planta y no quería cambiarla es una por cierto no os preocupéis por el espumillón porque es una planta falsa yo no puedo tener plantas vivas porque las mato pues en este lado de la cocina todo lo que he puesto aquí sí que he tirado del verde clásico color de navidad os enseño por aquí mira tenemos este pequeño trineo esto es del todo un euro el angelito este con los pies de de cemento también estas dos cositas son del todo un euro chica que me cuesta encontrar cosas de navidad en color turquesa que ni te haces una idea que me pasa que no puedo hablar luego esto nos visteis colocándolo es un poco triquiñuelo no está al final quedó guay no está sujeto con celo ni nada porque esto es de alambre entonces lo puedes moldear en la forma que tú quieras y lo pusimos a lo largo del pavés de la cocina que la verdad que cuando estás en la cocina mirando hacia el salón ahora os lo enseño queda queda muy guay y si vengo por esta parte de atrás en esta mesita pequeña este adorno este ciervo con con una bufanda lo compré en Primaprix y aquí tengo un quemador de cera que este es nuevo este todavía no lo he encendido y encima de la mesa he movido el ramo de flores al fondo y este Papá Noel ya lo tenía y estas luces las compré online os voy a poner ahora cuando termine de enseñaroslo todo porque ahora hay una luz aquí muy muy fuerte os lo voy a poner por la noche con las velas encendidas y eso para que lo veáis y luego estos dos vasitos los este y este que han estado todo el año encima de la mesa la verdad los compré en las navidades pasadas pero por el color y como tampoco se nota especialmente que sean navideños pues han estado aquí todo el año y eso es lo que tenemos en esta esquina sigo para la zona del sofá mira hola me acaban de llegar ahora mismo digo mira perfecto por este lado son de pelito corto súper suave ahora que ya os aviso que sueltan un montón de pelo hola velino pero por favor me encantan me encantan que suave y en la butaca ahí con su mantita ahí quedan divinos luego estos cuatro cojines estas cuatro fundas también las compré online estas tienen un tacto no sé son como muy calentitas es que no sé explicar este tacto la verdad que me me pilló por sorpresa pensé que iba a ser otro tipo de tejido pero bueno muy contenta lo único que ya no me puedo echar la siesta con esos cojines por si los destiño con el pelo me gustó que no todos ponen merry christmas este solo es el arbolito aquel pone magic winter con los calcetines pero bueno y ese espumillón que puse en el cuadro mira bueno aquí se puse algo verde no quería poner muchas cosas en la pared no quería poner muchas cosas encima de los cuadros para que no le roben el protagonismo a las fotos que a fin de cuentas es lo que me gusta por eso están ahí pero bueno me quedaba una esa tira de espumillón y dije ahí estás perfecta y luego el centro de mesa ay que me encanta tanto el plato tanto el plato como el centro de mesa son de un bazar y la velita que ya os la enseñé en el clip al principio de Yankee Candle que tengo unas ganas de encenderla que me muero y cambia un poco pues mira el centro de mesa y ya por último chuchuchuchun chuchuchun bueno espera antes de eso tengo este platito de navidad no sé dónde lo compré si me lo regalaron o en un bazar no lo recuerdo y aquí una de las velas de las navidades pasadas de Bath & Body Works este calendario de adviento que el funcionamiento básicamente es este es de Primaprix también lo compré donde compré el ciervo con la bufanda y luego tenemos el arbu esta flor esta flor es de un bazar va enganchada con una con una pincita es que a mí no me gusta poner estrellas encima de los árboles llámame rara y me pareció que quedaba buenísima tanto el árbol como las bolitas los compré online y también la falda del árbol que si os dais cuenta hace juego perfecto con los cojines nuevos me encanta y estos vinilos que he puesto en las dos vitrinas que son copitos de nieve bueno tengo varios tengo las campañas ah bueno mira si tengo aquí las láminas espera estos los compré online también y vienen un montón de diseños y es que el año pasado puse un montón de hecho veréis muchos que están mal colocados porque lo volví a guardar el año pasado y chica no tenía yo tiempo para colocarlo todo bien mira ves por ejemplo este y que vienen un montón de láminas con copitos de nieve campanas bolas del árbol con todo y el año pasado me volví loca y puse un montón en las dos vitrinas y en las ventanas en todas las ventanas y luego para quitarlo me tiré 7 años gracias así que este año solo he puesto algunas bolitas y las campanas y algunos copitos de nieve mira que mono ay por favor y los copitos de nieve ahí encima en esta vitrina lo he puesto exactamente igual copitos de nieve que se vea mi sobria es su comunión copitos de nieve ojo es que con el reflejo no se ve ay mejor copitos de nieve y luego he hecho lo mismo lo he hecho simétrico ahí tengo las campanas aquí un regalito y una bolita voy a dar una última vuelta para que se vea todo un último 360 lo hablaba yo con la marida sabes que es lo malo de decorar por navidad ah bueno que no he dicho los calcetines son también del bazar por cierto mira el calcetín de abelino ay que me loco que son también del bazar y hablaba yo con la marida que es una pena cuando decoras por navidad porque luego cuando llega el momento de quitarlo todo se te queda la casa que parece que está vacía te acostumbras a los vinilos de las vitrinas el espumillón el árbol y una vez que lo quitas todo es como jolín si tengo la casa vacía donde se ha ido toda mi decoración pero estoy estoy muy contenta creo que no es excesivo creo que no me ha quedado excesivo pero si bonito y decorativo aquí mira que cosa yala ya que bonita amarrosa que haces aquí con tu trineo are you going to the trineo chau hold up I am on my way I'm in motion let's go to the ocean yeah let's go outside we can hang out on the beach without freezing yeah isn't that amazing in Christmas times we'll be chilling and having a good good time doesn't matter if the snow is falling or the wind is in the rain is pouring it will always be Christmas in my heart but this year I wanna hang out with my friends and family making angels and the sand you and me doesn't matter it is Christmas in my heart and I can promise Santa's coming to visit no he wouldn't miss this in Christmas times oh and the sun said it is just getting better on a blanket with the sky like painted in blue uh that's what we do we'll be chilling and having a good good time esta luz ahora mismo es malísima pero no quería cerrar este vídeo sin despedirme y sin que se despidiera Avelino sé que este año ha sido especialmente complicado que hay mucha gente que ha perdido a gente que hay mucha gente que se ha visto una situación laboral y económica muy complicada y que quizás algo muy superficial y no en lo más que estamos pensando ahora mismo es precisamente en decorar por navidad pero eh tampoco quiero dar esa imagen de que oh en navidad nos olvidamos de los problemas y todo es fantástico porque se junta la familia porque principalmente va a haber muchas familias que este año no se van a poder juntar lo que sí quiero es transmitir esas esa ilusión por un año nuevo si no podemos celebrar el que nos podemos juntar y el que estamos todo bien y el que ha sido un buen año celebremos el que por fin termina ¿verdad Avelino? yo por mi parte para intentar que sean unas navidades más amenas dentro de lo que puedo hacer por vosotros eh con blogtubre pedisteis que siguieran los blogs los blogs así que en diciembre vais a tener blogsticio o blogmas como se llame eh van a volver los blogs y va a estar 90 day fiancé que empieza esta semana empieza el domingo ahí justo de cara a diciembre así que no nos quedemos con solo que hay que pasar la navidad por esa imagen que hay de película de serie B que tiene que ser una época feliz de regalos y tal eh materialista etcétera pasémoslo como por fin vamos a poder quitarnos de en medio al 2020 por fin vamos a poder despedir este año de mierda y deseemos que el 2021 ¿qué pasa Avelino? nos traiga como mínimo todo lo que nos quitó el 2020 o las cosas que no nos pueda devolver por lo menos que nos las compense de alguna manera y eso es lo que os quería decir Avelino y yo vamos a estar con vosotros el mes de diciembre en los blogs le volveréis a ver espero que sean unas felices fiestas que las podáis pasar de la mejor manera posible y os podáis juntar con los vuestros en la medida de lo posible y nosotros estaremos aquí para entreteneros y para pasarla con vosotros también desde nuestro lugar ¿dónde está la patita Avelino? es que le queda grande es el más pequeño de primar pero le queda grande desde nuestro lugar pero estaremos aquí en diciembre para compartir con vosotros el final de este año de mierda y eso va a ser todo por mi parte en este vídeo cuadrilla como siempre dedito para arriba compartir, suscribirse etcétera espero que os haya gustado y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo que sabéis que va a ser 90 de fiancé el domingo un besito muy fuerte ¡Amor! ¡Amor! ¡Amor!